Algo nuevo acaba de llegar a Nueva York. Espérese, espérese. Para yo entender el inglés, a mí hay que hablármelo al paso y en español. Fausto Mataez. Yo soy eulogio. Y él no lo sabe, pero es perfecto para hacer contrabando. Qué pesadita está la tambora. Esto se va a poner interesante. No puedo hacer la tambora sin la encomienda de mi mánager. Un lío en dólares. Domingo 27 de diciembre, 6 p.m. México, 9 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!